¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir algo? ¿Qué? 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 ¡Eh! ¡Hoy buena noticia! Hoy han puesto su primer huevo Mira, 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 mira qué guapo Ahí está Primero huevo Mirá cómo se lo pasan, ¿eh? ¡Pipa! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Goku! ¡Ven aquí! ¡Goku! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Ah, que tengo una cámara delante, loco! Claro, rápido, 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 rápido Me cuesta, ¿eh? Claro que me gusta ¡Alex, youtuber! Alex, youtube probando ¡Con la mano izquierda! ¡Histía! esa es la mala, con eso no me da con las pajas y aquí tenemos al el hombre gallina el hombre gallina y el que corre recto siempre el hombre gallina 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 No me quedas como pincha Se me ha arrancado ese domingo Me voy a decir que ya estoy exagerando Se me ha arrancado como por dentro Yo por aquí no he pasado, te lo digo yo Si mira, por aquí Te vas a hacer las vueltas Graba las ranas por favor